bienvenidos gente de youtube como están si es activa san y el día de hoy tenemos por fin y entonces un lugar con mar y como siempre la como la estado subiendo de nivel entonces tiene ese rango algo bajito para su nivel así que vamos a jugar con ella y pues de parte aquí del asesino pues la verdad es que no me acuerdo con cual jugué antes así que yo voy a jugar esta vez con el carnicero la verdad pero si nada más que agregar vamos por las partidas y bueno vamos a empezar a reparar aparecimos en la iglesia estamos en la aldea tenemos un buen equipo y empecé a gritar desde ya no empiezan hay dios no creo que no viene y preparamos el generador que no se alcanza ay mira llegó rompió aquí y se fue que tuve suerte vamos a vamos a reparar este si lo reparamos en un santiamen parece ser que va a haber una masacre aquí yo me alejo de los problemas vamos a ver si acá hay otro generador si acá hay otro muy bien estamos aquí con el gary así que esto también se va a reparar bastante rápido con este sólo quedaría un generador y aquí pues lina no ha hecho nada que ha hecho lina aunque ya hay ayuda a amiguitos aquí el anillo nos vamos bueno vamos a esperar unos uno dos tres segundos y listo ya no creo que viene para aquí viene por acá viene por acá f por mí creo que no me vio creo que no me vio corra corra por tu vida mar y bueno vamos a ver aquí se está abriendo no pero no lleva nada abierta pero bueno no se está acercando si el listo ya con eso nos pueden nos fuimos a escapar todos ahí se va él y ahí me voy yo y nos fuimos todos cuatro así que esto esto amerita dos estrellas la verdad uno y dos es muy bien y la verdad no sé si quedó algo corta duró dos minutitos que juguemos otra igual para también subirlo de rango listo nos tocó en el bunker y esta vez no nos tocó en equipo tan 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 bueno estamos con otra maris somos dos maris y la verdad es que la utilidad de este personaje es poca lo único que hace es gritar y pues bueno ahí ya empezó a gritar que lo bueno de maría es que cura pero pues dos ya no serían útiles ya otra vez grito y ya me voy a morir ok de hecho está pres está persiguiendo ese viejito bueno parece ser que no ayudar a esta maris que si no se queda acá todo el día reparando y se aceleró tanto el corazón que temí por mi vida pero pero entonces está por acá yo no creo vamos a uy yo digo que no me sigue si viene yo creo que no 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 vino íbamos reparando entonces que solo queda un generador así que es este ah y acaba de ir a Jack ok ya repararon así que como seguramente Jack se vaya por la jaula vamos a intentar irlo a salvar y es que rompió todas las aulas que hay por aquí ¡ay! bueno ay grite de miedo al lado de él bueno ok vamos a ir ay bueno también va a meter a la otra maria aquí salvámosla listo y ahora vamos todos tres juntitos a abrir la verja acaban de herir a Phil así que ojo con eso vamos a estar curando a alguien ¡cure a alguien! ok acaban de meter a Phil a las aulas así que vamos a intentarlo salvar y de ahí ya nos vamos para la verja vamos ven conmigo viejito mío te buggeaste no puede ser no 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 por eso no le dio ah bueno tal vez le de porque me voy a escapar ya quién sabe con eso ya estaría la partida de superviviente otras dos estrellas muy bien y vamos por la partida de psicópata bueno gente segundo intento y les voy a contar una tristísima historia de cómo perdí mi vida bueno no perdí la vida ay así que esta así que así es como se ve el anillo de invisibilidad desde la perspectiva del asesino literal habían pasos pero por qué me reparan las cosas tan rápido no no así ya no tiene chiste yo quiero ganar les contaba que una triste historia ya me repararon otro pero esta gente que tiene hoy no entonces les contaba bueno acá repararon uno les contaba que ay como así yo acabo de venir de allá vamos para allá vamos para allá si ay por entonces agua bendita un objeto que yo no tengo dónde está la vieja de esta listo por fin alguien para la jaula les contaba que jugué una partida se me escaparon tres de los de los cuatro supervivientes perd y perdí otra gota de sangre o sea ya si efe por mí ya dañé todo ay es que este también me está yendo súper mal miren como me están reparando todos los generadores esta gente reinicio este y me reparan otro es que eso mismo me pasó en la otra partida reinicio uno yo no sé es que que estrés miren si ve ahí ya me repararon otro ya no puedo reiniciar más generadores y hay alguien reparando por allá abajo y creo que está al otro lado del mapa creo que es el que estuve pendiente varias veces miren ya me repararon ay vamos a ver qué procede nunca salvaron a la lina yo no sé qué tienen esta vez este se me va para la jaula y vamos por el otro ay es que acá están los otros dos bueno estos no se me salvan eso los va a tener están intentando abrir la puerta pero no les voy a dejar no los voy a dejar porque no pueden no los dejo vamos a reiniciar antes que todo esta verja le vamos a rodear la casa es que no no tienen la escapatoria gente lo único que hacen ahí es perder tiempo tiempo que yo voy a aprovechar para recargar mi mi ganchiviris la verdad es que no sé para dónde se fue el otro porque acá solo se devolvió ok ya F por mí bueno tampoco tan F pero no los voy a poder capturar a todos porque el va a poder escapar pero bueno no fue una partida tan mala como la otra medio crecí porque si la va a hacer no sé qué tienen hoy gente perdí otra gota de sangre no ya bueno vamos a despedirnos rápido porque ya voy a irme a suicidar muchas gracias por haber visto este vídeo denle like comenten y suscríbanse si les gustó estén pendientes para más que yo acá sigo y nos vemos hasta la próxima pues que no va a haber porque ya me va a matar pero bueno denle todo bien chau chau